de la semana. Laboralmente iniciamos el tercer mes del año, qué bárbaro, cómo corre el tiempo, mi querida Ale, buenos días, Ratoncita igual. Robert, Yanita, amigos televidentes, muy buenos días, qué gusto poder estar con ustedes aquí en TVC a primera hora, una nueva semana, empezando también un nuevo mes, bueno, ayer empezamos, realmente, estamos entrando rápido a este tercer mes. Sí, claro, tercer mes. Sí, tercer mes. Mes de marzo, así que les enviamos. Se acaba el primer trimestre. Le mandamos un abrazo enorme a cada uno de ustedes, que las cosas que se propongan a lo largo de este mes y de esta semana que estamos iniciando, sea realmente positiva, que todo lo que planifiquemos y hagamos, vea, sea pepa, como dice. Así es, a ponerle muy buena energía, sobre todo, cuando usted le pone buena energía, todo sale bien. Todo es un buen cafecito, se está abriendo el ojo, bueno, a trabajar es día lunes, quito amanece frío, que es un poco la tónica regular de nuestra ciudad, siete grados centígrados, ahí lo estamos viendo en pantalla, el día por medias horas o por horas, va a estar nublado, a muy nublado, parcialmente nublado, a lo largo de la mañana. En la tarde tendremos tormentas eléctricas y lluvia, así que vayan preparándose, y en la noche tendremos, pues, un clima frío y nublado. Estamos en época invernal, en este día lunes dos de marzo, con el cual estamos arrancando esta, este servicio de transmisión noticiosa, hay mucho para hablar, para compartir, el coronavirus o el COVID-19 finalmente ha llegado a nuestro Ecuador. Y lo que hay que hacer es tomar precauciones, vamos a empezar precisamente con ese tema. Le contamos que el Ministerio de Salud confirmó cinco nuevos casos de COVID-19 en el Ecuador, se trata de personas del círculo cercano a la primera paciente infectada con coronavirus, al momento las personas se mantienen aislada en sus hogares. Confirmado COVID-19 en el Ecuador. Catalina Andramuño, titular del Ministerio de Salud, confirmó cinco nuevos casos de COVID-19 en Ecuador. Los infectados son personas del núcleo familiar primario del primer caso reportado este sábado. De estos cinco casos positivos, ellos no presentan síntomas graves, tienen síntomas leves y ellos tienen que estar en un aislamiento domiciliario con supervisión directa. El seguimiento sigue a otras 170 personas que tuvieron contacto con la mujer de 70 años, procedente de Madrid, que es identificada como el caso índice de coronavirus en el país. De los seis casos que se han reportado en el país, solamente uno se encuentra en estado crítico, dando en evidencia que la mayoría de casos, aproximadamente el 80% de estos, no llevan a ningún tipo de complicaciones. Además de esto, las autoridades aseguran que mantienen controles para identificar otros posibles infectados del COVID-19, pero al momento las actividades como las clases en la Sierra y Amazonía se mantienen, considerando ciertas advertencias a los padres de familia. Por favor, evitar enviar a los niños a las escuelas si presentan algún síntoma como fiebre de 38 grados, dolor de cabeza, tos seca. Además se recomienda no concurrir a lugares de afluencia masiva y mantener un régimen higiénico preventivo. El lavado constante de las manos en caso de presentar tos, estornudos, deben en ese de protegerse con una mascarilla, informó Carolina Basante. Y desde Bapaoio se analizan posibles casos de coronavirus que en pacientes que llegan hasta las áreas del triaje en los hospitales del IES y también en la red de salud pública. Este domingo una persona sospechosa fue remitida hasta la ciudad de Guayaquil para los análisis respectivos. Te contamos. En las calles de Bapaoio el domingo se vio un movimiento de ciudadanos, algunos con normalidad, otros usando mascarillas, como Carola Castillo, quien fue a comprar al mercado. Sí, o sea, por estado gripal más que todo, para no contagiar a las personas. ¿Usted está con gripe? Sí, estoy con gripe. Por eso decidió usarlo. Así es. Las ventas se redujeron este domingo en comparación con la masiva afluencia del sábado, especialmente en los mercados. Y en este momento las cosas aquí en Bapaoio se vienen nuevamente a la normalidad. El intendente de policía, Leonel Murillo, indicó que persiste el desabastecimiento de mascarillas y otros productos de higiene personal que son necesarios para prevenir el contagio del coronavirus. En otras farmacias existen lo que es gel, alcohol, o sea, pero no todas contienen todos estos medicamentos. Las unidades hospitalarias del IES y el Martín y Casa activaron sus áreas de triaje para atender acá a los pacientes con síntomas similares a los del coronavirus, lejos del resto de los usuarios. Al hospital Martín y Casa fue ingresado un paciente con síntomas similares a los que reporta esta enfermedad. Posteriormente lo trasladaron a Guayaquil para las pruebas pertinentes. En Babaoyo, los subcentros fueron abiertos al público, aunque la presencia de usuarios fue mínima. Desde los ríos, informó Odette Camacho. 14.500 llamadas se registraron el fin de semana en el call center 171 para obtener información del coronavirus. 66 de ellas están en seguimiento tras presentar los síntomas del COVID-19. El mayor número de consultas provienen de las plataformas tecnológicas diseñadas para el monitoreo del coronavirus ya han dado sus primeros resultados. Las personas que presentan fiebre, tos y problemas respiratorios deben comunicarse al número 171 para obtener información sobre el coronavirus. Durante el fin de semana, 14.500 llamadas ingresaron al sistema relacionadas con el COVID-19. De ellas, solo 66 están en seguimiento. De esas 14.500 llamadas, 66 llamadas pueden despertar ciertos síntomas que nos pueden hacer trabajar personalizadamente con los ecuatorianos. En estas 66 llamadas trabajamos el proceso de telemedicina. La línea 171 está habilitada también para obtener información oficial. La otra plataforma en funcionamiento es la página web www.citas.med.ec para registrar sus datos. El fin de semana se contabilizaron 33.552 registros. Estamos haciendo además es facilitando el seguimiento, monitoreo e identificación de los grupos de contactos, los grupos habitacionales de cada una de las personas que podrían tener el virus o que podrían estar en riesgo de tenerlo. El sistema también ha dado como resultado el agendamiento de 10.000 citas médicas para personas que tienen dudas sobre el virus. Los mecanismos han sido diseñados para evitar el colapso en el sistema de salud. Que los ecuatorianos necesariamente que tienen o sienten algún síntoma no vayan a un centro de salud de forma inmediata, pueden llamar al contact center 171, pedir una cita médica, agendar este turno que está disponible a los ecuatorianos. Las autoridades a través de este sistema también están realizando el control de las personas que viajaron en el vuelo del 14 de febrero, en donde se trasladó la primera persona detectada con coronavirus en el Ecuador, informó Valeria Navarro. Vamos a contarles ahora que las operaciones en el aeropuerto de Quito se mantienen con normalidad, pero tras detectarse los primeros seis casos de COVID-19 en el país, los controles a los pasajeros que llegan desde el exterior se refuerzan. En la terminal están instalados tres puntos de información en los cuales personal del Ministerio de Salud y del municipio de Quito proveen datos relevantes al coronavirus en Ecuador y su prevención. Lavado de manos, la utilización de mascarilla. Debemos utilizar gel antiséptico, un lavado de manos adecuado y las mascarillas que deben de estar utilizando. Adicionalmente, luego de confirmarse el primer caso de COVID-19 en el país, se dispuso que todo pasajero que ingrese antes de cruzar migración debe ser tomado la temperatura. Los controles me parecen buenísimos, vamos a estar tranquilos todo el mundo. Bueno, son excelentes porque si uno está con miedo, ¿no? O sea, hay gente que estornuda y si tenemos ese miedo. De estos se encargan bomberos de Quito quienes cubiertos con trajes especiales verifican a distancia la temperatura de cada persona. Vamos nosotros a encontrarnos trabajando en el lugar hasta que se determine que el peligro haya pasado. Pero para pasajeros que provengan de países como China, Italia, México, España, Corea del Sur e Irán, considerados como riesgosos por el Ministerio de Salud Pública, se les realizará un control más exhaustivo. Lo que se hace es, se procede al paciente o al pasajero a retirarlo, ¿sí? Y a indagar en los sitios que estuvo, en el sitio de origen o las escalas que presentó. Se hace un chequeo de los signos vitales y se realiza un análisis para constatar la presencia de algún síntoma relacionado al COVID-19. Además, el pasajero debe registrar los lugares que visitará en Ecuador para así dar un seguimiento. Los espacios del aeropuerto son limpiados con un virus SID específico y a los trabajadores también se les instruyó en el protocolo de prevención para resguardar su salud, informó Carolina Basante. Y en el aeropuerto de Guayaquil se refuerzan medidas de control y prevención tras la confirmación de casos del COVID-19 en el Ecuador. En puertos y en la terminal terrestre de la urbe también se adaptan protocolos. Las actividades se desarrollaron con normalidad en la terminal terrestre de Guayaquil. Hubo movimiento. Llegaban decenas de personas desde distintos puntos de Ecuador. Se conoce que está por confirmarse la presencia de una brigada médica del Ministerio de Salud Pública para que evalúen a los pasajeros que llegan especialmente desde la frontera. Pero el personal que trabaja en locales y boleterías ha sido capacitado en cuanto a las medidas de prevención por el COVID-19. Ponernos alcohol, todo eso, tener desinfectantes. Detallamos que nos tengamos mucho cuidado, que usemos mascarillas. Para evitar el contagio del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública ha instalado cámaras térmicas en los aeropuertos para detectar altas temperaturas a lo lejos en pasajeros. Y de ser el caso, aíslan al paciente para continuar con el procedimiento respectivo. Y estas son las medidas que los terminales portuarios privados han adoptado. Difusión a nivel de personal portuario vía carteleras informativas en los terminales con información provista por el Ministerio de Salud Pública. Dotar de equipo de protección al personal operativo responsable de realizar la inspección de contenedores en muelle a la descarga de las naves. Desinfección con amonio cuaternario al 100% de contenedores que ingresan a la instalación portuaria vía marítima previo a su salida. Informó Adriana Peralta. Las autoridades de salud en coordinación con la cobernación de la provincia de Loro, amigos, toman acciones de prevención contra el coronavirus. Terminales terrestres aéreas en la frontera se ejecutan operativos de control. Le contamos. Ya se están tomando acciones de prevención en varias provincias. En Machala, las autoridades del COE cantonal se reunieron y determinaron realizar operativos de control a pasajeros en la terminal terrestre en los próximos días. Se van también a controlar el terminal terrestre de Machala. Van a haber personas del Ministerio de Salud, de la República de Salud del municipio y también del IES, ya haciendo control sanitario allí. La medida también se tomó a nivel provincial, según el gobernador de El Oro, en el CEBAT del Cantón Fronterizo Guaquillas. Las medidas son más estrictas. Allí, funcionarios del Ministerio de Salud Pública, en coordinación con otras entidades, realizan estricto control a los turistas que ingresan al país. La migración va a indagar a los pasajeros si estuvieron en un país antes de venir, especialmente a los pasajeros que tienen ya en sus países un brote masivo, o podría ser algunos casos más bien, de coronavirus, como China, Corea del Sur, Irán, Italia, etc. En la terminal aérea del Cantón Santa Rosa y en el puerto marítimo de la parroquia Puerto Bolívar, también se hace el respectivo control sanitario. Todos los ingresos al Ecuador que se hagan por la región sur están rigurosamente controlados. Tenemos contacto con navieras, con toda la gente que trabaja alrededor de puertos, justamente para poder precautelar que no haya más contagios. A nivel también del aeropuerto de Santa Rosa están también las personas competentes, los organismos competentes de acción al control y en los terminales terrestres se va, obviamente, hablamos ayer en lo de Machala. Como en otras provincias, la especulación no se hizo esperar por parte de los propietarios de locales de venta de mascarillas, gel antibacterial y otros insumos para prevenir y combatir el virus. El funcionario finalizó mencionando que los comisarios y los intendentes de policía ya están recorriendo estos sectores y se sancionará drásticamente a quien especule con dichos productos. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. La Dirección General del Registro Civil, a través de un comunicado, informó que la atención se mantiene en el horario normal en sus 200 agencias a nivel nacional. Además, que las plataformas digitales de la entidad estarán habilitadas para los distintos servicios que la institución ofrece. Esto con el fin de evitar la aglomeración de usuarios y disminuir el riesgo de propagación a causa del COVID-19. Muy bien, estamos en la segunda hora de transmisión, o entrando a la segunda hora de transmisión, luego de estos 15 minutos iniciales a los cuales hacemos la introducción de lo que le ha pasado a Ecuador y al mundo. Así es, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos televidentes que en este momento están ya levantándose para cumplir con sus labores diarias y por supuesto acompañados de nosotros con toda la información del acontecer nacional y también internacional de lo ocurrido durante este fin de semana. Hay que tener prevención, ya llegó al Ecuador el COVID-19, el coronavirus, prevención de limpieza, queridos amigos, hábitos de limpieza, no escupa en la calle, que es uno de los problemas graves que tenemos en todo el Ecuador. Ahí puede venirse el contagio. No vaya a la farmacia y arrase con el alcohol y arrase con las mascarillas. La mascarilla, Alice, sirve únicamente cuando estás enfermo. No es para prevenir, salvo que te vayas a comprar. Yo vi a una señora que tiene una mascarilla, no sé, tipo viaje a las estrellas, una mascarilla así de esas grandotas. No, pues hábitos de limpieza, querida. Y como lo han dicho también las autoridades y los médicos especialistas, si usted va a estornudar o a toser, hacerlo en el brazo. Exacto, aquí, así. Así usted se protege totalmente y protege al resto también. Lo que hay que hacer es responsable también si uno está con síntomas gripales, hacerse ver, hacerse atender. Al médico, y una cosita más, si está gripado, no sé usted de esas personas que dicen que tengo que ir a trabajar, es que sin mí no pueden vivir. Que esa es la recomendación que han dado las autoridades. Claro, quédese en casa. Quédese en casa, igual en los colegios, si su hijo está con gripe, no lo mande a clase. Exacto. Porque se puede contagiar, esto es un virus, recordemos, entonces se puede contagiar fácilmente. Y claro, evidentemente, pues ya las autoridades han entretenido campañas y hay que escuchar a lo que dice la autoridad sanitaria. No mantener la calma, sino hábitos de... hábitos. Tener precaución. Hábitos, hábitos. No hay por qué alterarse. Esa es la verdad. Ahora, tomemos en cuenta que el COVID-19, pues apenas tiene un 2% de mortalidad. Eso es. Y lo que más importante que han dicho los especialistas es lavarse las manos de la forma adecuada. Y lavarse de continuamente de la forma adecuada. Bien lavadita las manos, así usted evita el contagio. Hábitos de limpieza. Eso se llama hábitos de limpieza. Eso sí, evidentemente, usted lo que tiene que tratar de hacer es evitarnos darnos los famosos besitos. Que nosotros los guatorianos somos bien querendones. Nos damos así, besito. Darse la mano también. Por lo menos ahora hay que aprender a saludar de otra manera. Exactamente. En el auxilio de la comunidad le voy a enseñar cuál es el nuevo saludo. Ya me imagino cuál es. Uno que se ha hecho viral también. Maravilloso, ¿no? Bueno, vamos a empezar este momento con la información. Tenemos el clima, pero... De las demás provincias. Creo que amaneció Guayaquil 24 grados centígrados. Ya usted, ahí está. Así calorcito, amaneció, pero con calorcito, pero con lluvia, ¿no? En la sesión térmica 24, probabilidades de lluvia en el 80% va a llover allá en Guayaquil. En Cuenca, 18 grados centígrados será la máxima que se tenga. Y lluvia a lo largo del día. Así que, por favor, esté muy, muy, muy pendiente de lo que dice la autoridad del clima. 25 grados manta, en cambio, ¿no? Ahí las posibilidades de precipitación es 21%, o sea, realmente algo de lluvia y el resto del día estará entre sol y nublado. En Ambato se amanece con 8 grados centígrados. Posibilidades de lluvia en el 77%. 26 grados en Machala, rico Machala, amanece calientito. Posibilidades de lluvia también en el 70%. Gran parte del país está con época invernal, así que las lluvias están fuertes. 21 grados allá en Loja y las posibilidades de lluvia en el 73%. De hecho, amanece sin lluvia, pero ya a las 8, 9 y 10 de la mañana algo de llovizna tendremos en Loja. Y finalmente en Tulcán, 20 grados centígrados será la máxima temperatura y las posibilidades de lluvia serán del 70%. A esta hora hay lloviznas en algunos puntos de Tulcán. Así amanece varias partes del Ecuador, así que será un lunes lleno de buenas bendiciones y sobre todo a trabajar y a producir. Oye, sí, me dicen que está haciendo frío en la capital. Sí, claro, estamos con 7 grados. Así que, bueno, toca abrigarse, salir con una buena chompita y llevar el paraguas. No hay que olvidarse el paraguas porque en cualquier momento no sabe sorprender la lluvia. Y le repetimos, si usted está gripado, vaya al médico, no patriota, no es que hay que ir a trabajar, no, no, no. Al menos ahora en estos momentos, eso debería ser siempre. Sí, claro. Pero al menos ahora en esta emergencia, digamos la emergencia que estamos pasando respecto al coronavirus, hay que no van a esperar. Sí, claro, es preferible. Así que, queridos amigos, nuestro brazo grande desde acá, desde el foro principal de Televisentro para que usted siempre esté bien informado. Nos vamos a contar que el coronavirus no es una sentencia de muerte. Las cifras de mortalidad de este virus es del 2.3% en China, donde fue descubierto, y de menos del 1% en el resto del mundo. El gigante de Asia, por más de 10 días, se registra un mayor número de pacientes recuperados del COVID-19, quede infectados. Revisemos algunas cifras del coronavirus. Hu Han Yin, una mujer de 98 años, fue dada de alta del coronavirus este domingo. Han Yin estaba internada en un hospital de Wuhan, epicentro de la enfermedad. Ella es la paciente de mayor edad recuperada del COVID-19 hasta ahora, y se convierte en una imagen de esperanza para el mundo, que mira con temor el avance del virus. Sin embargo, su caso no es aislado en China, en donde más del 50% de infectados van recuperándose. Las autoridades han animado a que los casos dados de alta tonen sangre, pues habrían estos plasmas anticuerpos que ayudan en el tratamiento. Los doctores y enfermeras trabajaron arduamente para salvarme. No quiero dejarlos solos. Me gustaría contribuir a salvar a más personas. Hemos recibido mucha ayuda y ahora es momento de agradecerlo. Creo que deberíamos confiar en que bajo el tratamiento del equipo médico de expertos nos recuperaremos pronto. De acuerdo al Centro Chino para el Control y la Prevención de Enfermedades, la mortalidad del coronavirus es baja. Alcanza el 2.3% en Wuhan y en el resto del mundo el 0.7%. Además, identificaron que no todos los casos son graves. De 70.000 evaluados, el 81% fueron leves, el 13% graves y apenas el 4% críticos. En este índice entran las personas de más de 80 años. Y es que las tasas de mortalidad, aunque son bajas, pueden ser mayor en personas ancianas. En pacientes de 10 a 49 años, la letalidad está entre el 0.2% y el 0.4%. En más de 50 años, alcanza el 1%. De 60 a 69 años, el 3.6%. De 70 a 79 años, el 8%. Y en personas de 80 años, hasta el 14%. Los cuadros contagiados podrían verse agravados por enfermedades preexistentes. Por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares, la mortalidad alcanza el 10%. Diabetes, el 7.3%. Y en afecciones respiratorias crónicas, el 6.3%. Informó Carolina Basante. Continúan los percances por adquirir una mascarilla, gel, desinfectantes y alcohol en farmacias de la ciudad de Guayaquil. El intendente del Guayaquil detuvo a una mujer, mientras que a un distribuidor, que tuvo que devolver dinero a los clientes por expender productos con sobreprecio. Realmente increíble. Veamos. Han pasado más de 24 horas desde que se conoció que Ecuador ya tiene confirmada la presencia de COVID-19. En este trayecto, varias novedades se han presentado. Por ejemplo, operativos de la Intendencia del Guayas, donde se constató que algunas farmacéuticas no vendían mascarillas, aduciendo que se habían terminado, pero afuera de ellas, vendedores ambulantes las revendían a costos más elevados. ¿Estoy comprando mascarillas? Yo estoy comprando mascarillas. ¿Dónde comprando? Ahí no hay mascarillas. Pero mire cómo la han vendido acá afuera. A cinco dólares. ¿Usted cree que eso está bien? A dos dólares la vendo. ¿Quién? ¿Usted? ¿Quién? Yo no la vendo. ¿Quién está vendiendo? Una tía que está por allá, yo no sé dónde está ahí. ¿Está vendiendo un dólar? ¿Esto qué es esto? Es alcohol. ¿Esto tiene que estar aquí? Esto no puede ser. Esto no puede ser. La policía retuvo a la vendedora. O sea, que porque estoy sentada, tengo eso ahí, que a uno lo cogen, como que uno fuera delincuente. Una mujer llegó durante el operativo con su factura. Comentó que la tarde del sábado compró una caja de mascarillas por el costo de 60 dólares. Siempre aquí en la farmacia que la vuelta ayer, desesperada, créame que gasté todo el dinero ayer, 60 dólares aquí a la vuelta. Le avisó al intendente y la autoridad le exigió al administrador de esta farmacéutica que le devuelva 20 dólares porque su costo real era de 40. ¿Y usted sabe cuál es el precio que están vendiendo? Y ya vamos a corroborar que efectivamente se esté vendiendo el precio del que habíamos quedado. ¿Cuánto le cobraron? ¿Y cuánto le cobraron? Lo único que queremos es que, por favor, se haga la devolución. Muchísimas gracias. ¿40 dólares cuesta la caja? Sí, en eso está venido ayer. Hay personas que se quieren aprovechar. Desde la gobernación del Guayas no vamos a permitir, no vamos a tolerar que se quiera ver la cara a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que comprar a un precio justo. Hasta el momento, a escala nacional, se han desplegado 948 operativos en las 24 provincias. En total, 1.623 farmacias han sido supervisadas. Los controles continuarán para evitar especulación de precios y garantizar la venta legal de suministros necesarios para estos tiempos, informó Adriana Méndez. Y el Ministerio de Gobierno inspeccionó más de 3.000 establecimientos en todo el país para controlar los precios de insumos demandados por la prevención del coronavirus. En Quito, muchos de los productos escasearon. Autoridades de la ciudad de Loja realizaron operativos de control en toda la ciudad, en farmacias, centros comerciales, en donde se distribuyen medicamentos, para verificar que no existe especulación de precios debido a la alerta que generó el primer caso de coronavirus en el país. Advirtiendo a los propietarios de farmacias, supermercados, de que la especulación de precios es sancionada por el COIP con pena privativa de libertad de 15 a 30 días. Fueron verificando que existe el producto como mascarillas y alcohol y que tengan el registro sanitario y que no estén caducados. Bueno, hemos encontrado ya un desabastecimiento total de lo que es geles antisépticos. La mayoría de las farmacias nos han dicho que ya el día lunes nuevamente se estoquearán. En las diferentes farmacias de la ciudad de Loja se pudo evidenciar a la ciudadanía tratando de comprar alcohol y mascarillas, pero el producto ya se agotó. La verdad fue bien acontecida la clientela que llegó a comprarla porque fueron las 10 de la mañana, 11, y ya no hubo nada de mercadería. Tanto de gel antiséptico, mascarillas, alcoholes, grandes especialmente, se vendió bastante. En Loja informó Marcela Constante Brito. Vamos ahora con Sofía Vintivide, está en la avenida Quitumbe, reporte de tráfico a esta hora, iniciando este 2 de marzo semana y también iniciando el mes. Sofía, buen día, adelante. Roberto, amigos, buen día. Estamos en el sur de la capital, aquí en el área de recaudación de la terminal terrestre de Quitumbe. En este sector, sobre la avenida Mariscal Sucre, ustedes pueden ver ya una gran cantidad de vehículos que se desplazan a los distintos sectores y, por supuesto, mucho bus de transporte público en este lugar. Y a la gente están repletos muchos de los buses a esta hora. Así que quienes transitan por esta zona, es preciso que lo hagan con el tiempo necesario, puesto que aquí sí se forman grandes trancones. Es uno de los sectores con mayor carga vehicular del sur de la capital y también una de las vías más importantes. Con esta vía pueden llegar hacia los túneles y con ello al centro de la ciudad también. En cuanto al clima, Quito amanece parcialmente nublado, sin embargo, al parecer tendremos un buen sol durante el mediodía. También tomen las debidas precauciones, salgan abrigados. Y lo más importante, de acuerdo a la coyuntura, por favor, no arrojen basura. Miren la gran cantidad de basura que existe a las afueras del terminal. No escupan en la calle, tomen las debidas precauciones también. Esas normas de salubridad también nos protegerán no solamente de afecciones respiratorias, sino de cualquier tipo de enfermedades y también forma parte de la convivencia responsable que debemos comenzar a cultivar aquí en el Distrito Metropolitano. Esa es la información. Ustedes continúan con más. Buen día. Gracias, Sofía Intimilla. Sin duda, lo que dijiste, lo que hemos dicho, hábitos de limpieza, es lo que debemos tener los ecuatorianos y los quiteños referente no solamente al COVID-19 en general, a todos los virus y con eso nos estamos protegiendo y protegiendo a los demás. Tiempo de una pausa y ya venimos con más información en la primera hora. Al retornar les contamos que siete personas, entre ellas dos menores de edad, murieron y más de 15 resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la provincia de Sáchila. También al retornar en Quevedo, una familia venezolana murió sepultada por un alud de lodo debido a una intensa lluvia. Estas y otras informaciones en un momento más. En la primera hora, acá son las seis de la mañana, doce minutos, seis grados centígrados, temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito. Continuamos con más información. Siete personas, entre ellas dos menores de edad, murieron y más de 15 resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en la provincia de Sáchila. Al parecer, el bus sufrió un desperfecto mecánico cuando descendía en una pendiente. El bus venía como normal, sino que ya bajando la loma, baja marcha y se le rompe la manguera. Un sonido, pum, y ahí el carro rodó, chifre, no, ya, no, era imparable. Encontré a un niño en esa columna que está ahí, así, y todo el mundo me pedía que lo ayude y lo ayude. Tú no sabías a quién ayudar. Treinta y dos años aquí, nunca he visto esta pesadilla. Una pesadilla fue para los habitantes de la parroquia Vallermoso ver cómo quedaron los pasajeros de este bus de la cooperativa Santo Domingo, tras accidentarse en una pendiente. En mis brazos se me acabó, me apretó durísimo, y se fue, y seguí ayudando, ya la vi que ya se fue, y seguí ayudando a los demás. El bus habría salido del noroccidente de Pichincha con destino a Santo Domingo con 37 ocupantes. Al parecer, en este pendiente con curvas sufrió un desperfecto mecánico que desató la tragedia. Yo me protegí con mi esposa del asiento, y ahí sí lo salvamos. Mi viejo no tuvo la misma suerte, él falleció. Sí, mi papá falleció. Se presume que perdió pista, como le indiqué, y se estrelló contra un cerramiento, como se puede ver, y el carro se destrozó. Los habitantes del sector y otros conductores fueron los primeros en ayudar a las víctimas hasta la llegada de los organismos de socorro. Siete fallecidos y al menos 15 heridos es el saldo hasta el momento. Se está haciendo la verificación en diferentes casas de salud, esperemos que más adelante podamos tener ya una información más fidedigna. No se encuentra el conductor ni herido, ni fallecido, tampoco está en el lugar, ¿no? Aparentemente hubo un abandono del conductor. Los heridos se encuentran asilados en varias casas de salud de la provincia, algunos con pronóstico reservado. Y los fallecidos fueron llevados al centro forense de la localidad. En lo que va del 2020, en la provincia de Sáchila se han registrado alrededor de 30 muertes a causa de accidentes de tránsito, informó Gisela Moreira Lor. Dos personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado en Cusubamba. Equipos de bomberos socorrieron a los afectados. Veamos. Esos eran los gritos de una persona que quedó atrapada en un camión de leche tras sufrir un accidente de tránsito con otro vehículo tipo trailer. El hecho se produjo en el sector de la Y en Cusubamba, aproximadamente a las 5 y 40 de la mañana del domingo. La policía y equipos de bomberos llegaron hasta el sitio para brindar asistencia a los afectados. El accidente se da en un área, en una zona, en donde hay mucha irregularidad en la calzada y ya se han registrado accidentes anteriores. En total, se registraron dos personas heridas. La una que quedó atrapada en el camión fue liberada y trasladada a un centro de salud, al igual que un copiloto que sufrió algunas lesiones. Al momento, las autoridades investigan la causa del accidente para determinar responsabilidades, informó Valeria Navarro. Y en Quevedo, una familia venezolana murió sepultada por un alud de lodo debido a una intensa lluvia. Fueron los vecinos quienes dieron la alerta de que la vivienda de la familia venezolana estaba sepultada por el deslave de un cerro en la parroquia La Esperanza de Quevedo. La intensa lluvia provocó la desgracia donde murieron los esposos Ivón Pulgar y Junior Ramírez junto a su hijo. Cuando nos avisaron pensábamos más bien que será que estaban atrapados, no podían salir, porque nunca nos imaginamos que ellos estaban atrapados. Las víctimas habían llegado hace tres meses desde Caracas y trabajaban cuidando las instalaciones de un acerradero en Quevedo. Hacemos el llamado a la ciudadanía en razón de que son ciudadanos, compatriotas venezolanos para que se pueda difundir de la mejor manera y poder tener un acercamiento a quienes son familiares directos relacionados con ellos para iniciar los trámites respectivos. Los bomberos, policías y militares trabajaron en la recuperación de los cuerpos que fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad. Desde Los Ríos informó Odette Camacho. El fuerte invierno que azota amigos a varios sectores en la provincia del Carchi deja los primeros estragos. Varias comunidades de la parroquia de Monte Olivo se encuentran incomunicados para los agricultores. Esta situación es crítica en vista de las dificultades que tienen para sacar sus productos. Veamos. Cinco comunidades pertenecientes a la parroquia de Monte Olivo se quedaron incomunicadas después del desbordamiento del río Apaquí debido al crecimiento del cauce por el fuerte invierno. Las aguas llegaron hasta el puente peatonal que existe en la zona, impidiendo que los productos que salen hacia los mercados no puedan pasar. Se realizaron transbordos tanto de personas como de mercadería. En sí, la cabecera parroquial lo que es Monte Olivo, las comunidades, el manzanal, el motilón, el aguacate y obviamente la conexión entre la parroquia de San Rafael y Monte Olivo. Totalmente agrícola, toda la población en general pues se dedica a la agricultura, a la ganadería. Todo ocurrió en horas de la madrugada cuando la creciente amenazaba con furia a quienes buscaban cruzar. La maquinaria del GAT parroquial ayudó en parte a los habitantes del lugar a cruzar en medio del peligro. Estuvimos trabajando desde las tres y media de la mañana con una pequeña máquina que tenemos en el GAT parroquial, trabajando para poder solventar en algo y puedan salir los vehículos que se encontraban con los productos de la zona de acá de Monte Olivo. Claro que en horas de la oscuridad es un poco complicado, pero de hecho la gente se arriesga por la necesidad de que tiene que sacar sus productos a los mercados. En la zona el invierno llega con fuerza, el desbordamiento de ríos quebradas hace que los habitantes de las diferentes comunidades padezcan los tres o cuatro meses que dura el temporal para poder sacar los productos a los mercados, tanto de Imbabura como de Carchi. Siempre tenemos el problema del Badén, es complicado porque es una zona agrícola, que siempre ligo lunes, miércoles y jueves las ferias, porque la gente vivimos de esto. Desde el GAT provincial se activó la emergencia vial con todos los cantones, además se instaló dos líneas de emergencia a fin de que se pueda acudir ante el llamado de un nuevo desborde. Si ya se toma esa decisión conjunta, requeriríamos de la colaboración del Estado, pero mientras tanto nosotros nos vamos a activar a nivel provincial los tres niveles de gobierno para estar alerta y que la ciudadanía pueda sentir la acción inmediata de los gobiernos locales. Pese al peligro, los buses asignados llegan hasta el sector para así poder transportar a las personas, entre ellos decenas de niños de distintas comunidades, quienes diariamente salen a realizar sus actividades. Bastante peligroso, ¿no? Y así nos toca trabajar, así nos toca trabajar. Nosotros nos arriesgamos siempre, es peligro para el carro y la gente que vive aquí, bastante peligroso, pero nos toca, por servir a la gente nos toca esperar que baje un poquito el río y de ahí ya nos toca pasar. Con imágenes de José Cedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. Y cuatro personas fueron evacuadas y atendidas por personal médico y el equipo de bomberos tras ser alcanzados por un rayo en el interior del parque de Fundeporte, esto en el sector de Chillo Gallo, al sur de Quito. A los afectados se les brindó los primeros auxilios y luego se los trasladó a diferentes unidades de emergencia. La Policía Nacional detuvo una banda dedicada al robo en Altamar. Los aprendidos almacenaban las armas de fuego y radios en su vivienda ubicado en el sur de Guayaquil. Se busca conocer si estas armas de fuego han sido utilizadas para actos ilícitos. Para la Policía Nacional es un golpe bastante importante porque hemos detectado esas armas de fabricación industrial que son las que se utilizan en los diferentes delitos. En este caso en Altamar o también podemos verificar ya con criminalística si son utilizadas o fueron utilizadas en alguna muerte aquí dentro de la ciudad en la parte urbana. Posiblemente se trate de una banda organizada dedicada al almacenamiento de radios que les permitía conocer detalles de embarcaciones en Altamar. Los agentes de control llegaron hasta el sector del Guasmo Sur donde hallaron otras evidencias. Un arma de fuego tipo subametralladora, un arma de fuego tipo subfusil, un arma de fuego tipo pistola, alimentadoras, cartuchos, radios de comunicación con sus cargadores, baterías, 34 candados tipo botella para seguridad de contenedores, 6 candados tipo cadena para contenedores y un motor con la marca Suzuki. Con estos elementos los implicados realizaban asaltos a camaroneras o embarcaciones, además de contaminar contenedores. Los candados que tenemos como evidencia que son de las dos modalidades tipo botella y los de cable de acero son los que normalmente se utilizan a los contenedores ya cuando salen del puerto después de sus debidos chequeos. Entonces entendemos que ellos en Altamar hacían la contaminación a esos contenedores, para eso es la utilización de los candados que están como evidencias aquí en presencia de ustedes. La policía animó a los perjudicados a que formalicen sus denuncias para el avance de las investigaciones, informó Adriana Méndez. Y un fin de semana sangriento vivió la ciudad de Machala. Dos balaceras registradas la noche del sábado dejaron como resultado cuatro personas heridas, entre ellos un menor de edad y un fallecido conocido con el alias de Chimbija. Este último registraba un amplio historial delictivo, entre ellos tenencia ilegal de armas, extorsión y asesinato. Una persona fue detenida para investigación. Regados por toda la calzada, así quedaron los indicios como resultado de una balacera suscitada la noche del sábado 29 de febrero, en las calles Arizaga y Bolívar, a pocos metros de un cuartel militar y del edificio del ECU 911 de la ciudad de Machala. Existen dos personas detenidas, dos motos retenidas, un arma de fuego y varios indicios que serán puestos a órdenes de la autoridad competente. Según las autoridades, el hecho se dio en momentos que dos motorizados perseguían a un ciudadano que también se movilizaba en moto. En el lugar antes mencionado fue interceptado y al momento que los delincuentes lo desvalijaban, aparecieron los agentes y evitaron el asalto. Y los compañeros al ver una agresión letal, realizan uso de sus armas de dotación que los provee el Estado y proceden a herir a algún victimario, mientras también la víctima tiene un impacto de proyecto. Mientras el detenido era trasladado hacia el centro carcelario, a la misma hora y a pocos kilómetros de allí, en el barrio Marta Bucarán, era acribillado a tiros John Napa Cortés, alias Chimbija. Según la autoridad, sicarios a bordo de una moto fueron los responsables. Tenemos alguna información de que el ciudadano no tiene una estructura delincuencial, él prácticamente hacía sus actividades ilícitas individualmente. Alias Chimbija recibió tres impactos de bala que comprometieron órganos vitales y a las pocas horas falleció. En los registros de la Policía Nacional, el oxiso tenía un amplio historial delictivo. Lo involucraban en varias muertes como la del concejal Cabanilla y la muerte de alias La Rana. En la balacera también resultó herido un menor de 10 años y una adulta mayor, quienes están con pronóstico reservado. Desde Machala, provincia de El Oro, informó Richard Ceballos. Seis de la mañana, 31 minutos, autoridades decomisaron, amigos, más de 600 bloques de cocaína en una cisterna, esto en el sur de Guayaquil. Dos personas fueron detenidas. Veamos. Envuelta en forma de ladrillo, la gran cantidad de droga fue encontrada en el allanamiento. Más de 660 bloques de sustancia, presuntamente cocaína, hasta lo que conocemos. Tras un trabajo en conjunto de inteligencia entre el Grupo de Operaciones Especiales y el Grupo Especial Antinarcóticos de la Policía Nacional, con 15 uniformados, se halló la sustancia en un inmueble que era alquilado cerca del puerto de Guayaquil, al sur, en la Ciudadela Los Esteros, para guardar el alcaloide y distribuirlo posteriormente. A simple vista no deja ninguna opción a que se pueda identificar la caleta. Esta es una especie de bodega, por llamarlo de alguna manera, de sustancia que ingresa desde la frontera norte del país y que posterior es transportada o enviada mediante contenedores a través de los puertos hacia Europa. En los bloques hay tres logotipos con el que se identificarían las bandas de narcotraficantes. Se encontraba esto encaletado, se sacó del interior del fondo, incluso de un lugar que parecía una cisterna. Tenemos dos personas que van a ser investigadas en el proceso. La droga fue llevada a la unidad policial y los detenidos se presentarán a una audiencia. Se desconoce si tienen antecedentes penales, informó Adriana Méndez. Y hoy en el Comercio TV, en nuestro segmento, el invitado Miguel Rivadeneira entrevistará a Óscar Gabela, coordinador sondal del ECU-911, con quien analizará el invierno la atención de las emergencias y el estado de la comunicación en el país. Recuerde las citas en pocos momentos en el Comercio TV, así que no se despegue de nuestra señal. Vamos a retornar y contarles que debido a la presencia del coronavirus en el Ecuador, el Ministerio de Gobierno suspendió eventos masivos, tanto en la provincia de Los Ríos como en Guayaquil. Estas y otras informaciones vamos a contarles al retornar. Son las 6.33 de la mañana, 8 grados centígrados, temperatura en el Distrito Metropolitano de Quito. Bienvenidos. 9 en el Ecuador. Debido a la presencia del coronavirus en el Ecuador, el Ministerio de Gobierno suspendió desde la mañana del sábado los eventos masivos, tanto en Guayaquil como en la provincia de Los Ríos, allá en Babaoyo. Le contamos. La noche del sábado visitamos el Parque Samanis, ubicado al norte de Guayaquil, donde la presencia del público fue mínima. Las distintas áreas con las que cuenta el lugar estuvieron vacías, todo por la disposición de las autoridades gubernamentales en suspender los eventos masivos, tanto en Guayaquil como en Babaoyo. Uno de los actos que cerró sus puertas fue el Circo sobre Hielo, organizado por el Ministerio de Inclusión Social, que tiene una carpa con capacidad para 1.600 personas. En los exteriores se colocó un comunicado explicando los motivos. Bueno, la ciudadanía, mantenerse con calma. En estos momentos la calma es lo más importante. Vamos a mantener los operativos de parte de la gobernación del Guayas. El control del orden público va a ser permanente. Incluso hasta este gusanito, juego de recreación para los chicos y adultos, recorrió el parque sin pasajeros. Los comerciantes que participaron en la explanada del Parque Samandis, en una feria de emprendedores, también se vieron afectados. Desde el momento que ya salió la noticia, totalmente la gente se ha ido, como usted ve, no hay nada. Un sábado por la noche aquí es totalmente full de gente. Hoy día, nada. Y aprovecharon la ocasión para ofrecer mascarillas de tela. Tenemos las mascarillas ya hace dos semanas, bueno, hace tiempo, por la moda que salió en China. Son mascarillas de tela y son lavables. ¿Cuestan? Tres dólares las que son bordadas y un dólar cincuenta las que son pintadas. Los propietarios de las barras y discotecas que funcionan en Guayaquil abrieron sus puertas con normalidad. Los hinchas del Barcelona Sporting Club no pudieron acudir al estadio a presenciar el encuentro futbolístico de su equipo, ya que el partido se dio sin la asistencia de los aficionados. Y otro de los eventos suspendidos fue la presentación de un grupo de baile brasileño en el Coliseo Volter Paladines Polo. La mañana de este domingo, las piscinas públicas ubicadas en el norte y sur de Guayaquil estuvieron cerradas. Por el momento quedan suspendidos todos los cursos vacacionales impulsados por el municipio de Guayaquil, informó Carlos Julio Gurumendi. Y omitir el saludo de la paz en la misa es una de las medidas que la Conferencia Episcopal pide para adoptar hasta que la alerta mundial por el coronavirus sea controlada. La Conferencia Episcopal ha recomendado ejecutar una serie de medidas para las celebraciones litúrgicas y los encuentros pastorales. Son medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus que ya se adoptan en las iglesias del país. Estas son la distribución del sacramento de la Eucaristía, si es pertinente, en la mano, cambiar el agua bendita con frecuencia, instalar medidas higiénicas en los confesionarios y evitar dar la mano durante el rezo del Padre Nuestro o el intercambio de la paz. Son gestos de precaución que nosotros tenemos que ahora tomarlos en cuenta, al menos en esta situación que estamos atravesando como ciudad de Guayaquil, que son muy oportunos. En el comunicado se detalla que deberán continuar con estos hábitos, al menos hasta que la emergencia haya sido controlada. Estamos pendientes de lo que sucederá en unas semanas ya, que se nos viene la Semana Mayor para los cristianos, como es la Semana Santa y todas las concentraciones masivas que tendremos. Entretanto, la comunidad católica sigue las recomendaciones dadas. Es por precaución, muy bueno, muy bueno, que anticipen a la gente. Porque no se sabe qué va a pasar ahora con esa enfermedad aquí en el Ecuador. Tratar de tomar muchas medidas de precaución es lo más importante. Cuidar la salud de nosotros y también de todos nuestros familiares. Informó Adriana Peralta. Evitar el contagio del coronavirus es posible con medidas de prevención, amigos. El aseo es fundamental. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones para su higiene. Las medidas de prevención son fundamentales para evitar contagiarse de coronavirus. Lavarse las manos es la principal. Lavado de manos es fundamental. Un buen lavado de manos va a impedir la transmisión. A esto se suma tomar o comer cítricos que contengan vitamina C. Dormir lo suficiente. En caso de toser o estornudar, cubrirse con un pañuelo desechable o con la parte interior del codo. Las personas que tengan síntomas respiratorios deben autoaislarse. Deben evitar el contacto con otras personas porque estos virus se transmiten igual que los otros virus del resfriado común y de la influenza. El uso de las mascarillas es únicamente cuando las personas están enfermas. El uso de las mascarillas es cuando tenemos sintomatología respiratoria o cuando estamos en contacto con algún paciente que haya sido confirmado por el coronavirus. Los niños son menos propensos a contraer el coronavirus. El sector más vulnerable son los adultos y especialmente si presentan ciertos tipos de enfermedades. Y las personas que fallecieron son adultos mayores que tenían alguna complicación específica, alguna condición de enfermedad como insuficiencia cardíaca, insuficiencia pulmonar, hepática, renal, diabetes grave. ¿Pero cómo se transmite el virus? Una persona que está infectada puede transmitir alrededor de dos metros por la tos, por los estornudos. Y claro, el contacto de abrazos, de dar la mano, de dar besos, aumenta la posibilidad de transmisión. Hay que saludarnos de lejos ahora. El epidemiólogo Marcelo Aguilar considera que se debe ver el movimiento que tiene el coronavirus. Lo más importante en este momento es observar cómo se distribuye, dónde está ocurriendo, dónde aparecen nuevos casos. Recuerde, las medidas de prevención pueden evitar el contagio, informó Valeria Navarro. En la provincia de Manaví continúa el desabastecimiento de mascarilla e insumos para prevenir el contagio del coronavirus. Las farmacéuticas aspiran a abastecerse de estos productos. Las autoridades están realizando operativos de control en varios cantones. Veamos. Este fin de semana se registró en Manaví el desabastecimiento de insumos médicos utilizados para prevenir el coronavirus. Esto tras la confirmación de los primeros casos en el país. ¿Cuántas farmacias preguntó usted? Más o menos unas cuatro o cinco farmacias. Sí, me dijeron que no había allá. Incluso el gel tampoco hay. La venta de las mascarillas N95, que no se está teniendo en lo que es aquí el cantón. En pocas farmacias se puede percibir una que otra mascarilla N95. Ante esto, autoridades del ARS, Intendencia y Comisaría realizaron más de una docena de operativos en varios cantones de esta provincia para evitar la especulación y aumento de precios de varios productos. En las farmacias visitadas los dispositivos médicos no se encuentran almacenados. De esta manera podemos lograr que no exista especulación ni acaparamiento de los productos. Las farmacéuticas esperan estar abastecidas a partir de este lunes para cubrir la demanda de la población. Aparentemente está entre martes y miércoles que ya pronto ya podamos volver a abastecer. En el caso de Manta se realiza la vigilancia epidemiológica y altamizaje de posibles febriles a 21 tripulantes filipinos de un buque aceitero que llegó de paso al puerto de Manta. El aparato este técnico que sirve para la medición del estado de salud lo acaban de inaugurar con ellos. Hasta el momento no hay ninguna alerta, no hay ningún problema, no hay ningún diagnóstico que nos haga pensar que en la tripulación de aquel barco haya coronavirus, presencia de coronavirus. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. El Ministerio de Gobierno inspeccionó más de 3 mil establecimientos en todo el país para controlar los precios de insumos demandados para la prevención del coronavirus. En Quito muchos de los productos escasearon. Anuncios indican que se terminaron las máscaras, los gel antibacterial e incluso el alcohol. Esa es la realidad de algunas farmacias de Quito en donde estos productos se agotaron el fin de semana luego de que se conociera que en Ecuador existen casos confirmados de coronavirus. No hay más que todo el tema de desinfectar las manos y eso no hay, ni alcohol, no. Actualmente no disponemos en stock, los proveedores igual nos cuentan que no tiene, que se escaseó, estamos esperando la novedad, dicen que de pronto de otro país van a importar. Los comerciantes esperan que este lunes los proveedores lleguen con más productos para la venta, aunque desconocen si los precios se mantendrán. El antiséptico que es el de bolsillo está en unos 50 de precio de venta al público, pero dijeron que ahora nos van a llegar de pronto con unos 60, unos 70 a precio de farmacia y el precio de venta al público va a venir marcado por encima de los 2 dólares. Las mascarillas igual, las sencillas, las mascarillas quirúrgicas sencillas que aquí nosotros vendíamos en 25 centavos, dijeron que van a venir a partir de 40 centavos la unidad para compuesto de farmacia y el precio de venta al público sería entre los 60 y 80 centavos. En todo el país se han realizado 984 operativos de control en las farmacias, tiendas, micromercados y supermercados, revisando los precios de los insumos en 3.291 establecimientos. La Intendencia de Pichincha detalló la situación en dicha provincia. Hasta el momento los precios no están elevados, lo que existe es escasez de este producto, indicaron que en Pichincha desde el día lunes va a estar regularizado. Si usted encuentra un aumento considerable en los precios de los productos, puede denunciarlo al 1-800-LO-JUSTO. Si bien las mascarillas han sido recomendadas para el uso de personas con enfermedades respiratorias, personas que trabajan en atención al público no dudan en usarla para su protección. Como tengo bastante contacto con gente que va y viene, entonces es difícil saber la procedencia. Entonces, por ese motivo, uno como medida de precaución se utiliza la máscara. Informó Valeria Navarro. Es que amigos, alrededor del boxeo hay miles de historias y de varias de ellas se guardan en los gimnasios, sobre todo en uno, el de la tola. En el siguiente reportaje recorreremos complicadas vivencias que gracias al deporte se quedaron en el pasado. Veamos. Quien nos recibió en el gimnasio de boxeo de la tola fue su entrenador Jaime Espinosa. Al ingresar a ese otro mundo, que es el local donde se practica y perfecciona ese deporte, se nota la disciplina y el gusto que todos los jóvenes le ponen para aprender cada día. Tenemos un millón de historias. Hay jóvenes que han venido con problemas de comportamiento, tratamientos psicológicos, hiperactividad. Y este deporte ayuda mucho. Pero la interrogante está en cómo contribuye. Es ahí donde preguntamos a un padre de familia por qué optó por llevar a su hijo a entrenar esta disciplina. Como padre quería alejarle de muchas situaciones que se dan en los colegios, principalmente lo que es las drogas. ¿Usted cree que lo consiguió? Pues sí. Los cambios positivos en su hijo están a la vista, nos dijo Francisco Hidalgo. Se ha visto una mejor actitud, se le ve más disciplinado, hasta en su forma física ha cambiado bastante. Es que según nos dijeron los entendidos, el boxeador debe ser disciplinado. Desde la puntualidad, trabajo, hasta en el mínimo movimiento que en el entrenamiento o en el ring lo realicen. En vez de que estén en los parques, en las calles, delinquiendo, robando, drogándose, qué mejor darles una manita en lo que se puede uno, en lo que se puede ayudar. Con ello comparten hombres y mujeres que practican el boxeo. Sheila, por ejemplo, prefiere entrenar y cruzarse media ciudad antes que permitirse actividades de ocio. Dice que su motivación fue su hermano. Mi hermano antes ha sido, ha estado en pandillas y todo eso, a mi hermano le cambió bastante. Como que solo se dedicó a boxear. Sus objetivos eran estudiar y boxear y entonces yo anhelo ser como mi hermano así. Junto con la experiencia de Sheila, hay varias anécdotas por contar. Gente que gracias a los guantes logró triunfos deportivos y otros que indirectamente lograron encaminarse. No sabemos más sobre los golpes que puede dar la vida y cómo, con un buen quiebre de cintura y un gancho, se puede contribuir a no estancarse en los problemas. Informó Javier Rosero. ¡Gracias!